Música Bolsas de palma, huipiles, cajitas de olinalá, cochinita pibil, pozole, tlayudas, pulseras, muñecas lele y decenas más de artesanías y platillos mexicanos se ofrecen en el Centro Artesanal Garibaldi. Un espacio que anteriormente fungió como centro nocturno se convirtió en un edificio con 110 locales que albergarán artesanos de pueblos originarios para ofertar sus productos desde un lugar fijo y no en el ambulantaje como se realizó por décadas. Ubicado en la calle República de Honduras número 6, en la Plaza Garibaldi del Centro Histórico, es un edificio de dos pisos y una terraza que serán ocupados cada tres meses por artesanos de distintas asociaciones. En la planta baja se encuentran los puestos fijos de los artesanos que por años se mantuvieron en la lucha para acceder a un espacio donde vender sus productos. Después de una deuda histórica que tenemos con las comunidades indígenas, se abre este espacio para que las comunidades indígenas que siempre han venido en el Centro Histórico puedan vender formalmente ya en este inmueble. Hay solamente una organización indígena, el resto son invitados individualmente. La mayor parte viene de comunidades de Oaxaca, de comunidades triquis, comunidades mazahuas. También tenemos algunos huicholes, algunos pueblos originarios de la Ciudad de México, prácticamente de todo el país, porque de eso se trata, de poder ofrecer un espacio a las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, en la que sí, la mayoría de la migración que tenemos proviene del Estado de Oaxaca. Este espacio está abierto a todo el público los siete días de la semana, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Con imágenes de Walberto Yerbes y Fernando Jiménez, Janin Ruiz, Canal 14.